muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso bueno vídeo que me hace especial ilusión vídeo que por fin puedo hacer con una capturadora porque no tenía capturadora y ya por fin pues he podido hacerme con una que además es bastante buena y bastante me ha funcionado bastante bien por ahora y nada aquí realmente pues tenemos la pelea de Pacquiao contra Ricky Hatton es el inicio de una nueva serie que quiero traer al canal en realidad es una serie en la que pretendo bueno pues simular tomando simular combates que han sido bueno pues especialmente para mí que yo considere que son bonitos que han sido bonitos no mejor dicho y se trata de eso de traerlos al canal jugando como uno de los dos luchadores en este caso de la pelea es Pacquiao Hatton y yo tomo parte de controlo a Pacquiao vale entonces bueno esta pelea por quien no lo sepa pues ganó Pacquiao y ganó por KO entonces bueno ganó en el segundo además un segundo asalto y nada o sea realmente lo que voy a intentar en esta serie es eso traer peleas que estén chulas que no sean aburridas o sea es decir yo que sea hay peleas que son más vistosas por ejemplo Pacquiao Cotto es una pelea que a mí siempre me ha gustado mucho seguramente sea la siguiente que traiga al canal y lo que voy a hacer es eso traerlas no siempre voy a tomar parte por el que ganó la pelea en este caso he controlado a Pacquiao que sí que ganó vale pero puedo traer a cualquiera es decir podría haber manejado a Hatton y en el Pacquiao Cotto si lo traigo al canal seguramente tome parte por Cotto sabes entonces bueno eso ya se trata de eso de digamos revivir peleas que han sido muy buenas y nada aquí pues comentando un poquito la pelea yo como veis bastante agresivo porque lo que intento es claro noquear cuanto antes a Hatton y ya bueno la máquina la tengo puesta a la dificultad máxima y igual el round tengo puesto que sea tres minutos de largo creo le he quitado los ajustes de todo para que no se vea lo de la estamina y la salud lo que pasa que eso me jode bastante de que no no veo el reloj eso me jode bastante el hecho de no ver el reloj pero bueno queda más realista que también es lo que pretendo con esta serie que porque digamos que a mí lo que me interesa es eso intentarlo hacer lo más real posible dentro de que es un muy buen simulador de boxeo y vamos al tiempo que tiene o sea es espectacular de hecho este juego y nada espero eso que esta serie os haga ilusión como a mí sinceramente creo que es una buena idea y además es que hay muchos boxeadores también quiero traer boxeadores creados que hay algunos que no están como por ejemplo Mayweather y poder hacer peleas así buenas con él por ejemplo tiene peleas que son peleones por ejemplo Mayweather Cotto otra buenísima otra pelea que a mí me encanta de vez en cuando es de esas peleas que de vez en cuando me la veo sabes hay un montón de luchadores en el juego base y luego hay otros muchos que iré yo trayendo porque hay muy buenas creaciones por ahí de gente en youtube como por ejemplo hackos que es maravilloso los vídeos que tiene son buenísimos de ese rollo y luego muchos youtubers por ahí no no muchos pero hay algunos que hacen también muy buen contenido como hackos ese sentido o sea que bueno iré trayendo eso al canal y aquí bueno ya metiéndome sentando un poco en la pelea como veis hay paqueado bueno está un poquito estoy ahí un poquito tocadito de la cara pero primer round yo diría que me lo llevo claramente aquí en el segundo incluso salgo ahí tan agresivo que tiro un golpe sin querer y aquí ya sí que salí a noquearlo a muerte porque bueno o sea realmente claro yo quería intentar que la pelea se pareciese lo máximo posible a la otra y en este caso como llevaba al tío que que ganaba la pelea en la realidad pues claro he querido pues incluso noquearle con el golpe que no que o baqueado o sea fijaos hasta qué punto yo soy friki del boxeo que pretendía hacer eso pero es un poco la idea de la serie cuando se maneja cuando yo maneje yo siempre voy a manejar a no sé que diga lo contrario por algún motivo de yo que sé que no me apetezca y me apetezca ver cómo se comporta la máquina en una simulación mira y le tambaleamos pero bueno siempre voy a tomar partido casi siempre vale por alguno de los dos que estén implicados en la pelea vale alguno de los dos luchadores entonces cuando maneje lo que decía cuando maneja al ganador pues voy a intentar evidentemente jugar para ser lo más realista posible si este combate lo gana paqueado en el segundo round y yo estoy manejando a paqueado pues voy a intentar noquearle en el segundo round a muerte en cambio si hubiese estado manejando a hatón pues hubiese intentado cambiar la historia por así decirlo o sea cuando juegue con el que pierde la realidad pues será intentar cambiar lo que ocurrió en la realidad y que en este caso si hubiese manejado a hatón pues haber ganado a paqueado de la forma que fuese vale bueno estamos viendo como de agresivo voy con paqueado a muerte trabajando mucho el jab ahí intentando penetrar la defensa de ricky de que tiraba buenas manitas sobre todo me pillaba ahí bastantes al cuerpo ahí me dan una muy buena de hecho los uppercats para mí yo llevo poco tiempo jugando al final champions vale pero los uppercats me parece que son brutales en este juego o sea si los fijaos ahí ese como casi le le meto ese upper de izquierda me parece que los golpes machetados son los uppercats o sea me parece con diferencia cada luchador tiene lo suyo y depende de las estadísticas y tal pero en general me da la sensación de que los uppercats fíjate ahí ese upper precisamente como le tumba y eso lo he dicho me da la sensación de que este tipo de golpes los uppercats a la cabeza porque al cuerpo no pero a la cabeza así que me parece que están muy 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 OP o sea chetadísimos en el juego muchísimo ahí le tiramos creo que es la primera o la segunda vez que le tiramos la verdad ahora no me acuerdo pero bueno le tiramos con ese upper creo que es la segunda de hecho no sé no me acuerdo no es la primera es la primera vez que le hemos tirado creo fijaos que los rounds como están puestos a tres minutos pues son bastante claro es bastante realista en realidad este es el segundo round todavía ahí le estoy metiendo mucho a la izquierda le quería no quedar con esa izquierda como pasó en la realidad veis ahí esa izquierda la que yo quería que que terminase el combate si veis ahí la tiro a muerte al final del round porque intentaba eso finalizar combate pero no pude no pude ganarle por cao en el segundo y aquí ya pues como vemos bueno la cara de ricky hatón tampoco está demasiado tocada pero bueno ya en este round está bastante tocadito vamos a ver tercer round empiezo bastante agresivo vale y con paqueado además en el juego es una gozada o sea es una maravilla como se siente paqueado en el juego es algo o sea a mí me encanta controlar paqueado pero si os digo la verdad es con el que más tiempo he jugado dentro del juego o sea he manejado también a a coto he echado alguna con mosley también creo no he jugado mucho al juego vale o sea también he jugado con con holifield alguno que me gusta mucho con tyson alguno y se sienten todos muy bien evidentemente pero paqueado me gusta especialmente como se siente uff vale y le metemos ese upper como digo los upper chetaísios y ese rectito de izquierda fijaos que bonito ya y pum aquí cambio la cámara para que se vea bien el como le entra esa izquierda fijaos bum ahí como le rompe la guardia y le toca lo justo la carita para que caiga aquí a ver si se levanta ricky no sabemos no sabemos se levanta se levanta ricky y bueno aquí ya lo hemos tirado la segunda vez que lo tiramos entonces bueno ya yo ya tenía más o menos no hay que confiarse en este juego vamos como en la realidad nunca hay que confiarse pero yo ya tenía más o menos una estrategia en la cabeza clara meterme bien al cuerpo a cuerpo y en una de esas pues pillarle a ser posible en una contra y bueno meterle una mano limpia yo creo que caía de golpe entonces aquí fijaos le meto ahí un upper muy bueno otro upper buenísimo vale estoy buscando el ángulo el juego la verdad que está chulísimo o sea si lo juegas de forma realista es una maravilla a mí que me gusta mucho soy muy friki como digo del boxeo y de otras cosas pero del boxeo soy un friki que vamos increíble entonces me gusta mucho hacerlo real y boxear con sentido no tirar golpes a lo loco entonces intento buscar los puntos débiles fijaos ahí como está totalmente ya a la defensiva muy acorralado ricky hatton intentando ahí protegerse uff tiene una buena mano ahí pero doble jab y luego la izquierdita y madre mía ahí llegó ahí llegó aquí lo que decía la contra y el upper de izquierda madre mía le entra enterita ese upper justo después de la esquiva y luego sube ahí con la potencia del upper y se acabó la pelea ahí queda atendido como de hecho quedó en la realidad ricky hatton y bueno lo dicho espero que os haya gustado el vídeo a mí me parece una gran iniciativa y dejad vuestros comentarios y lo que queráis chao